Los alumnos alcanzan y se posan en coros de gestos, los tecos y vivos colores. Al cielo van, sobre un torrón, pueden volar con la emoción de estar. La gente por siempre regresa esta noche a una vieja ilusión. Un saludo cordial, brindan los asaltantes, maquillando el ritmo. Atraviesan el tiempo, las porfiadas canciones, al igual que las cosas que un día no dicen y no mueren más. Fue una vez que mi viejo contó, que su padre otra vez, sus palabras le quiso dejar. Eso fue antes, hoy son las asaltantes, que derraman palabras. Al través del tiempo, todo se vuelve a correr, así es la vida. Por ir por el sol intento, devolver el viento. Si alguien te va a recordar, alguien te va a recordar, al naval, al naval.